Atención, monstruos glotones. El juego consiste en ser capaz de permanecer en el desván sin que los eructos de los monstruos te hagan salir corriendo. Cada jugador elige una pieza y coge el lápiz del mismo color. Además, cada jugador recibe un hueso para Pete, el perro guardián. Las figuras se colocan en la casilla de salida en el borde de la caja y comienza la búsqueda de monstruos. El primer jugador desplaza con el dedo de una a cuatro fichas de objetos en horizontal o vertical. Las piezas no deben desplazarse una a una, sino todas a la vez. Mira en la boca del monstruo. Si está vacía, dibuja un aperitivo. Este puede ser un círculo o una cruz. Si ya tiene comida, el monstruo eructa con fuerza y debes mover tu figura a través del borde tantas casillas como aperitivos tenga. Por último, dibujas un apetitoso piscolabismás en su boca. A continuación, es el turno del siguiente jugador. El que caiga o pase por la casilla del perro guardián debe entregarle su hueso para despistarlo y poder continuar así la búsqueda por el desván y si pasa por segunda vez, entonces quedará eliminado. El último jugador que consiga quedarse en el desván ganará el juego y se proclamará el alimentador de monstruos más valiente de todos los tiempos. ¡Hasta la próxima partida! ¡Hasta la próxima partida!